Ha pasado un año desde que Edwin Arrieta murió a manos de Daniel Sancho y tan solo quedan tres semanas para conocer la sentencia a la que Daniel, hijo del actor Rodolfo Sancho, se va a enfrentar por homicidio. Pues bien, después de un año de la violenta muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, Tailandia quiere dejar atrás este mediático caso, cuando ya apenas queda menos de un mes para que se conozca la sentencia, en concreto el 29 de agosto, es decir, de este mes. Este crimen se cometió en una habitación de hotel en la isla de Pangán, al sur de Tailandia. Dicho crimen desató un frenesí mediático en España, en cuanto se supo que el acusado de entonces 29 años era Daniel Sancho, el hijo y nieto de los actores Rodolfo Sancho y Sancho Gracia. Pues algo difícil se les está haciendo el trabajo y el día a día a los trabajadores del hotel donde sucedió la tragedia. Pues desde entonces van muchos periodistas y youtubers a preguntar por el suceso, y eso es algo que puede llegar incluso a molestar a los clientes. Aunque también cabe destacar que dicho hotel no ha dejado de llenarse desde que sucedió la tragedia. Pues ya sabemos lo curiosa que es la gente. Es en este hotel donde las cámaras de vigilancia captan a los dos entrando en el resort, tanto al Daniel Sancho como a Edwin Arrieta. De hecho, estas son las últimas imágenes del colombiano con vida. Tan solo un día después, la prensa local publicó el hallazgo de unos restos humanos en el vertedero de la zona. Para entonces, la familia de Arrieta ya intentaba localizarle, pues no conseguían contactar con él desde el día anterior. Por su parte, Daniel Sancho denunció esa misma noche la desaparición de su amigo en la comisaría de la isla, donde por otro lado los agentes ya habían identificado al español en las cámaras de seguridad de un supermercado, del que procedían las bolsas en las que se encontraron los restos humanos del colombiano. En ese mismo momento, Sancho quedaba bajo su historia policial como sospechoso, hasta que el 5 de agosto, un par de días más tarde, fue detenido formalmente tras confesar el asesinato premeritado del colombiano Edwin Arrieta. A continuación, Sancho ingresó en la prisión de la isla cercana de Samui, a la espera de juicio, donde más tarde negaría que lo hubiese hecho de manera premeritada, y mantuvo entonces que el colombiano falleció durante un accidente en una pelea que mantuvieron los dos, mientras el colombiano intentaba abusar sexualmente de Daniel Sancho. Por su parte, la policía de Tailandia tampoco quiere hablar mucho sobre el caso, y de hecho lo da prácticamente más que cerrado con las pruebas que tiene. Según ellos es más que suficiente para acosar a Daniel Sancho del asesinato premeditado delante del juez. Tan solo hubo unos pocos días al principio en el que daban declaraciones, e incluso se llegaban a filtrar datos de la investigación. De hecho, también hubo un momento al principio en el que permitieron a la agencia EFE de periodistas interrogar a Daniel, bueno, hacerle preguntas a Daniel Sancho en la comisaría. Por otro lado, los medios tailandeses no han vuelto a mencionar el caso desde el pasado agosto, una vez que quedó claro que los involucrados eran dos turistas extranjeros. Una atención que nunca decayó por parte de medios españoles y latinoamericanos, que se concentraron a diario en las puertas del tribunal mientras se celebraba a puerta cerrada y con fuertes restricciones informativas el proceso judicial en la isla de Samui, entre el 9 de abril y el 2 de mayo. Pues bien, el siguiente foco se centra en la sentencia, que se va a leer este 29 de agosto. La fiscalía tailandesa mantiene que Sancho planeó el asesinato, no tiene ninguna duda. Y este es un delito que allí está penado con pena de muerte, aunque no lo aplican mucho últimamente, pero ahí está. Básicamente porque lo culpan también de ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. La defensa de Sancho, por su parte, quien sí admitió el desportizamiento de Edwin Arrieta, sostiene que él no premeditó nada de eso, que todo fue a base de un accidente y por tanto no admite en la premeditación de cara al juicio. Y de momento es más o menos todo lo que sabemos. Seguimos a la espera, como ya os he comentado antes, del juicio que será este 29 de agosto. Juicio que por supuesto vamos a cubrir aquí en este canal. Subiremos vídeos de lo que haya pasado de la sentencia, evidentemente. Y nada, si queréis saber algo más sobre el caso, algo que no sabéis o básicamente lo que se ha ido sabiendo de este caso, recordaros que tenéis en el canal una lista de reproducción donde engloba todos los vídeos relacionados con el caso. Así que ya sabéis, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.